Uno de cada seis mexicanos no cuentan con seguridad alimentaria, es decir, padecen hambre ante la escasez de alimentos. En Oaxaca, el 35% de la población es beneficiaria de programas sociales que buscan combatir el hambre, sin embargo, a pesar de que existen cuantiosas inversiones, no se tienen los resultados necesarios ante la mal planeación de los programas de beneficencia. Es por ello que el próximo 30 de enero se llevará a cabo el Congreso, empoderando la alimentación, la seguridad alimentaria como motor de equidad y participación social en Oaxaca. Este congreso tiene el objetivo de intercambiar experiencias para impulsar la participación ciudadana en el diseño e implementación de programas de seguridad alimentaria más efectivos, incluyentes y sustentables. En este proyecto con comunidades en la zona de Sachila, aquí en Oaxaca de Juárez también, y en la Mixteca con San Francisco Nusaño, con Tilantongo, Yodocono y ya, ¿no? Son esos tres municipios de la Mixteca y dos de aquí de Oaxaca. Es un proyecto que en conjunto ha beneficiado a más de 3.000 personas en cinco municipios y tiene la particularidad de que busca en específico complementar un programa vigente en el estado de Oaxaca, que es el de comedores, cocinas comedores comunitarios del DIF. Con la realización de este congreso se concluyen las actividades del programa Empoderando la Alimentación en Oaxaca, el cual fue implementado durante 14 meses en cinco comunidades de las regiones de Valles Centrales y Mixteca, en donde se ofreció la capacitación y acompañamiento para mejorar las habilidades productivas de más de 3.000 personas. Para el acto inaugural, se contará con la presencia de representantes de la Delegación de la Unión Europea, el Gobierno del Estado a través del DIF y el municipio de Oaxaca de Juárez. Particularmente en la Mixteca y aquí en Valles Centrales, nuestra organización ha venido haciendo con ellos un trabajo antes de este proyecto, que también incluye el apoyo extraescolar, estimulación temprana y otros trabajos. Y viendo nuestra experiencia en los procesos de educación alimentaria, hemos visto que puede ser que en una zona, por ejemplo, exista el tejocote y no se lo come. Entonces nosotros, y que hay comedores, pero repiten los mismos menús y no saben mezclar los alimentos de manera adecuada. Entonces detectamos que el problema más, no nada más es que no tengan los alimentos, sino que hay que educar a comerse esos alimentos, a saber balancear, porque a lo mejor tienen la teoría, porque gracias a muchos programas donde se les ha enseñado, por ejemplo, el plato del buen comer, ellos saben el plato del buen comer, pero al final no lo hacen en sus casas. Entonces por eso el proyecto es cocinar con las mamás, hacer cómo tienen que mezclar los alimentos, que los niños cocinen, tenemos actividades que se llaman pequeños cocineros. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias.